El auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Gana uno de nuestros muchos premios que estamos sorteando por nuestro aniversario. Entra a nuestra fanpage y participa siguiendo los pasos. Alianza Tu Amigo Seguro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Avanza la despenalización del aborto en Chile. La Cámara de Diputados aprobó el martes el proyecto para permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. La iniciativa recibió 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones. Ahora deberá ser votada en el Senado. La noticia coincide con el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, por lo que fueron convocadas manifestaciones en varias ciudades dentro y fuera de Chile. La moción busca modificar la actual ley del aborto vigente desde 2017, que solo lo permite en tres causales. Cuando existe riesgo de vida para la mujer, que el feto padezca una enfermedad congénita o genética de carácter letal, o que el embarazo sea resultado de una violación. El Código Penal chileno tipifica penas de prisión para el resto de causas. Sin embargo, activistas denuncian que la ley actual de tres causales cubre apenas el 3% de los miles de abortos clandestinos que se realizan en el país. El derecho al aborto está lejos de ser universal. En América Latina es permitido en Argentina, Cuba, Uruguay y Guyana, así como algunas regiones de México. Por otro lado, una veintena de países en el mundo lo prohíben totalmente, entre ellos El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití. Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Gana uno de nuestros muchos premios que estamos sorteando por nuestro aniversario. Entra a nuestra fanpage y participa siguiendo los pasos. Alianza Tu Amigo Seguro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año. Con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.